Nos vamos a Tokio 2020. Hola amigos, te saluda Dani97. Como ya saben, para este año se reanudarán los Juegos Olímpicos, que por motivo de patrocinios con las compañías y los millones invertidos, el Comité Olímpico Internacional decidió no cambiar el año y quedará en Tokio 2020. Así que no se sorprendan cuando vean el año. Pero de lo que vamos a hablar es de los atletas guatemaltecos ya clasificados a dichas justas y los que aún tienen posibilidades de clasificar y lograr ese sueño tan anhelado. ¡Empecemos! La primer clasificada a los Juegos Olímpicos fue la atleta de tiro con armas de caza en la modalidad foso Adriana Ruano. Ruano nació un 26 de junio de 1995 y fue en el Campeonato de las Américas de Tiro que se realizó en Guadalajara, México en 2019, donde la guatemalteca concretó una gran actuación para firmar su nombre en la próxima cita olímpica. José Alejandro Barrondo, de 24 años de edad, es también uno de los clasificados a Tokio. El sacrificio de estar lejos de su familia lo ha llevado a cumplir uno de sus grandes sueños, competir en sus primeros Juegos Olímpicos. Su clasificación fue en el Gran Premio Cantonés de la Coruña España en junio de 2019, tras terminar décimo en los 20 kilómetros, tras cronometrar 1 hora 19 minutos y 55 segundos, un minuto antes a lo que requiere el estándar de la Federación Internacional de Atletismo. La velerista chapina Isabela Megli asistirá a sus primeros Juegos Olímpicos, luego de conseguir la clasificación en los Juegos Panamericanos de Lima en 2019. Isabela espera dar lo mejor de sí y representar de gran manera a su país. Nació un 16 de agosto de 1989 y la especialidad que practica es el láser radial en navegación a vela. De igual manera el hermano mayor de Isabela, Juan Ignacio Megli, estará presente en estos Juegos, aunque para él serán su cuarta participación. Beijing 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016, donde fue octavo y próximamente Tokio. El ganador de tres medallas doradas en Juegos Panamericanos, buscará poner en lo más alto al país en estos Juegos Olímpicos. La natación también tendrá un representante chapín, se trata del tritón guatemalteco Luis Carlos Martínez, que también en los Juegos Panamericanos en Lima 2019, selló su clasificación a Tokio. Para Luis Carlos serán sus segundos Juegos. En Río de Janeiro 2016, fue su presentación en estas justas olímpicas. Hay gran expectativa de lo que hará Martínez, quien ha demostrado con medallas y récords grandes actuaciones. Esperemos y Tokio no sea la excepción. Luis Carlos competirá en la especialidad de 100 metros mariposa. Para algunos atletas, como lo he mencionado anteriormente, Lima-Perú será muy recordado, y en este caso lo será para Gualesca Soto. Fue ahí donde recogió los frutos de años de trabajo duro, al concretar la clasificación a sus primeros Juegos Olímpicos, quien ahora espera con ansias la celebración de dichas justas. Gualesca nació un 14 de agosto de 1990, y se desempeña en el tiro con armas de caza en la prueba de Foso, donde logró su clasificación. Otro tirador con armas de caza clasificados a Juegos Olímpicos, pero en la prueba de skid individual, es Juan Ramón Sheffer, quien tenía planeado retirarse después de los Juegos Panamericanos en 2019. Sin embargo, la capacidad en sus disparos lograron una participación impecable, logrando un récord panamericano, al conseguir dispararle a 123 platos de 125, obteniendo una medalla de plata y su clasificación directa a Tokio. El trabajo y la dedicación hacia esta disciplina empezaron tiempo atrás. Hoy por hoy, es la referente de la marcha femenina en Guatemala, y estamos hablando de Mirna Suseli Ortiz Flores, quien clasificó a sus terceros Juegos Olímpicos, tras competir en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Tokio será un nuevo reto, en la que espera brillar. Mirna competirá en la prueba de 20 kilómetros marcha. Charles Fernández, el misionero y atleta, va por su segunda participación en Juegos Olímpicos, tras su debut en Río 2016. Sus oros en Juegos Panamericanos en Toronto 2015 y Lima 2019, son un motivo para poner a prueba su madurez y crecimiento atlético, e ir por lo más alto en Tokio. Actualmente, es uno de los atletas más consolidados en Guatemala. Tiene talento, humildad, carisma, compromiso y siente pasión por lo que hace, el pentatlón moderno. Por último, dejé al ciclismo, quien tendrá un representante, luego de que la Unión Ciclista Internacional, UCI en sus siglas, confirmara una plaza para el ciclismo nacional, tras quedar ranqueada en el puesto 48 de 50 lugares disponibles. Esta será la tercera edición consecutiva de Juegos Olímpicos, en la que Guatemala tendrá un representante en esta disciplina deportiva. Para Londres 2012 y Río 2016, Manuel Rodas fue el ciclista elegido para competir. Escribe en los comentarios el ciclista que te gustaría representar al ciclismo guatemalteco en Tokio. Pero también se encuentran atletas que buscan una de las plazas en juego para los Juegos Olímpicos. En estos pocos meses que quedan, buscarán en los torneos clasificatorios poder cumplir con su sueño olímpico. Entre ellos podemos mencionar a Eric Barrondo en marcha, quien busca consolidar su pase, ya que por su ranking puede clasificar. Christian Weber en karate, Jorge Vega en gimnasia, Sofía Cabrera en pentatron, José Ramos en judo, Nick Tess Otomayor, Badminton, Edgar Pineda, Pesas, Lester Martínez en boxeo, y el Zacapaneco Kevin Cordón en Badminton. Escribe en los comentarios quién crees que tiene las posibilidades de colgarse alguna preciera en los Juegos Olímpicos. No te olvides de darle like y suscribirte al canal TANY97. Bendiciones.